Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Pocos son los miedos, entre comillas, irracionales que realmente merecen ser temidos. Podríamos decir con total seguridad que la tapefobia pertenece a este grupo de terrores que ninguna persona querría vivir. Después de todo, el miedo a ser enterrado vivo, a morir lentamente mientras te quedas sin oxígeno, a metros debajo de la superficie, debe ser una experiencia indescriptible y traumática para aquellos que la vivieron. Sí, esta última afirmación es un hecho total. A través de la historia se han reportado un sinnúmero de casos sobre individuos que de un momento a otro despertaron en un lugar oscuro, frío y asfixiante bajo kilos y kilos de tierra, aunque hoy día la medicina ha sido de gran ayuda para evitar que estos escenarios se repitan, o por lo menos no con la misma frecuencia de antes. Lo inquietante se encuentra en tiempos de antaño, cuando el único método para comprobar si una persona había fallecido era el solo sonido de los latidos de su corazón. A decir verdad, tales situaciones ya tienen una base científica bien fundamentada, de acuerdo a las anécdotas que juran y perjuran haber abierto un ataúd años después solo para encontrarse al cadáver con expresiones de desesperación y madera del féretro arañada. Es aquí donde entra en juego la catalepsia, un trastorno raro pero a la vez frecuente en personas con enfermedades muy específicas que afectan sobre todo al sistema nervioso, tales como la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, la epilepsia, entre muchas otras más. La catalepsia es un episodio espontáneo donde un individuo con una enfermedad grave en la mayoría de las veces pierde total movilidad de sus extremidades, acompañada por una disminución de los signos vitales tan drástica que podría parecer muerto. He ahí lo más peligroso de este mal, sin embargo, lo peor del mismo es quizá que quien la padece en cuestión puede o no estar consciente. Quiero que te imagines por un momento cómo sería escuchar y sentir a tus seres queridos hablando sobre tu muerte mientras eres cargado en un ataúd. La tapefobia no suena tan irracional, después de todo, ¿verdad? Es así pues como llegamos a la premisa de esta ocasión, pero antes quiero hacerte una breve pregunta. Según tu opinión, ¿cuál es la peor manera de morir? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios, no sin antes apoyar a Proyecto Paranormal con tu pulgar arriba y compartiendo este video. Ahora sí, sin más que agregar, ponte cómodo y disfruta porque Igo Your Destroys presenta los casos más pavorosos de personas que fueron enterradas vivas. Como ya mencionamos al inicio de este video, la gran mayoría de episodios donde gente aparentemente muerta fue sepultada transcurren en los viejos tiempos donde la medicina carecía de muchos de los conocimientos que hoy tenemos. No obstante, ello no significa su exclusión de décadas más recientes. Era el año 2008 y una adolescente de 14 años, de quien no mencionaremos nombre por respeto a su privacidad, había sido declarada muerta en el Hospital Arturo Grullón de la ciudad de Santiago a causa de una intoxicación por propanol. La noticia fue un revuelo en toda la República Dominicana, no por la desgracia en sí, sino por el escándalo que se llevaron los asistentes en el entierro. Cuando, supuestamente, la joven abrió los ojos y movió la cabeza, cuando los padres y demás familiares se aproximaron al hospital más cercano, la adolescente siguió declarada muerta por el equipo médico. Los padres afirman que su hija incluso durante los tres días que se celebró su funeral llegó a sudar y defecar ya cuando estaba en el interior del cajón féretro. Aunque no se tiene la certeza de que se trató de un caso de catalepsia, sin duda sigue siendo escalofriante. Esta vez nos situamos en el verano de 1915 en Carolina del Sur. La señora Essie Dumbar, de 30 años de edad, había sufrido un fuerte ataque epiléptico que la dejó inmóvil. En pocas palabras, entre comillas, muerta. No tenía signos vitales y aunque parecían no presentar esa rígidez característica de las personas fallecidas, su cuerpo inerte y carente de reacción alguna indicó lo obvio. La señora Dumbar fue despedida por sus seres queridos en un tradicional funeral. A excepción de una sola persona, la hermana de Dumbar, una mujer muy apegada y encariñada con la fallecida, solo pudo asistir al entierro del ataúd debido a residir en otra ciudad. Al llegar con los asistentes, suplicó y lloró a las autoridades para que pudieran sacar nuevamente el ataúd, ya que se encontraba a medio enterrar para poder despedirse de su hermana como era debido. Sorpresas se llevaron todos al abrir el cajón para encontrarse con la señora Dumbar aterrada y agradecida por haberla rescatado de ser enterrada viva. Más espectacular saber que Essie Dumbar vivió por otros 47 años más, aunque tal vez no de la manera feliz que le hubiera gustado. Pero no todos son casos en los que episodios largos de catalepsia son experimentados por aquellos desafortunados que son tomados como fallecidos. Durante el siglo XIX en la India, se vivía un periodo epidémico de la cólera, una enfermedad bacteriana altamente contagiosa por su transmisión a través del agua y alimentos contaminados que, si no se trata a tiempo, resulta mortal. Para este escenario, una de las infortunadas víctimas de dicha epidemia fue una adolescente de 17 años quien terminó por ser declarada muerta luego de tortuosos días en los que la enfermedad la debilitó hasta el punto de inmovilizarla y reducir sus signos vitales casi a cero. Por tratarse de una muerte causada por una bacteria con alta tasa de infección, más aún en tiempos donde apenas se conocía su comportamiento, el presunto cadáver de la chica careció de una despedida adecuada y fue conducida a un mausoleo con la mayor rapidez posible, evitando acercarse al cementerio donde no solo ella reposaría para siempre. Diez años después del suceso se descubrió que el ataúd de la muchacha había caído de la loza donde se encontraba, pero esto no fue lo peor, sino que el esqueleto, que yacía a medio salir del cajón, según se dice, se realizó un rápido análisis del lugar, determinaba que el adolescente habría intentado escapar del ataúd, pero la caída de este no funcionó como ella esperaba. Sí, el golpe logró abrir el ataúd, pero simultáneamente le quebró el cuello. Ángelo Geis es otro individuo reconocido por haber sido enterrado vivo, de hecho, podemos decir que es la persona más famosa en lo que respecta a este tema. Geis tenía 19 años para 1937 en Francia. Conducía su motocicleta con normalidad hasta que un accidente lo hizo estamparse con un muro. Tal fue el golpe que su rostro quedó desfigurado e irreconocible. Las autoridades dictaminaron que las heridas eran tan graves, tan crudas, que la familia no debía cruzar por la desagradable tarea de reconocer al joven. Es así como Ángelo Geis tuvo un funeral y un entierro discreto y alejado de las miradas de los curiosos. Tres días después del lamentable suceso, la compañía de seguros encargada de cubrir los gastos funerarios de Geis supuso que el cobro del seguro de vida del muchacho por parte de su padre era un movimiento extraño, más aún por tratarse de 200 mil francos, una cantidad fuerte incluso para la época. Se envió a un investigador quien decidió exhumar el cuerpo de Ángelo para una investigación más exhaustiva, topándose con que el joven se encontraba en muy malas condiciones, pero vivo. El reporte médico posterior a que Geis fuera atendido concluyó en que este entró en un coma tan profundo que redujo sus signos vitales a un punto que no se le podían detectar con facilidad. Este fue también el factor que pudo haber ayudado a Ángelo para sobrevivir tres días bajo tierra, pues se dijo que su frecuencia respiratoria había bajado lo suficiente como para no consumir todo el oxígeno dentro del ataúd. Ángelo Geis fue rehabilitado tras largas sesiones de recuperación, volviendo a su vida normal solo con la peculiaridad de ser una celebridad en toda Francia. Pero pocos de estos sucesos son tan aterradores como lo que pudo vivir Octavia Smith Hatcher, tanto así que hasta se ha convertido en una leyenda local de Kentucky, estado en donde ocurrió. Según la historia, durante la década de 1890, una extraña enfermedad asoló el pequeño pueblo de Peekville. No se sabe a ciencia cierta de qué pudo tratarse, pero se piensa después de analizar la situación desde un punto de vista médico que era un virus. Octavia Smith, Hatcher madre de familia, perdió a su único hijo durante los brotes de tal enfermedad en el pueblo. Este evento ocasionó en la mujer una depresión que no pudo tratarse con la primitiva psiquiatría de aquellos tiempos. Se ha llegado a decir que Octavia pudo haber caído en coma, tanto por la profunda tristeza como por la misma enfermedad que acabó con la vida de su hijo, pero que, después de un tiempo, fue declarada muerta por la segunda razón. Su marido, quien devastado tuvo que dirigir el segundo funeral de su familia, se apresuró a enterrar el sepulcro de Octavia por órdenes de las autoridades, sin posibilidad de ver una vez más a su mujer antes de perderse tras la superficie del panteón. No obstante, lo aterrador sucedió poco después, cuando otras personas del pueblo comenzaron a padecer del mismo mal que se cobró la vida de Octavia y su hijo, cayendo también en coma, pero con el único detalle de que estos despertaban del mismo al cabo de algunos días o incluso horas. La extraña enfermedad ocasionaba, en quienes la padecían, un sueño lo bastante profundo como para confundirse con la muerte misma. El señor Smith, temeroso por lo que esto significaba, se apresuró a la tumba de Octavia para desenterrar el cuerpo, pero lo que encontró dentro del ataúd dejó perplejo a todo el estado. La mujer conservaba una mueca de terror permanente y lo más inquietante de todo su aspecto eran sus uñas sangrantes y rotas de tanto arañar la tapadera del cajón, pero creo que no es necesario mencionar al hijo de Smith, quien también, entre comillas, falleció de la misma enfermedad. Para concluir el video tenemos un caso que, más que real, se ha convertido en una especie de creepypasta con tintes de leyenda, y si estás al tanto o te gustan este tipo de historias de terror modernas, la reconocerás. La historia de Sarah o Bannon es esencial para comprender cuál frecuentes serán los entierros de personas vivas en antaño, tanto así que se llegaron a manufacturar curiosos sistemas de alarma en las lápidas para rescatar a quien sufriera de este episodio. Se instalaron tubos que conducían desde las superficies del féretro, mediante la cual se introducía una cuerda conectada a una campana o una bandera por encima de la tumba. De esta manera, si una persona era enterrada viva, sus movimientos harían agitar la campana o bandera en cuestión. Incluso se ha llegado a saber de tumbas con ventanas a los cadáveres para tener una noción más exacta del estado del cuerpo. En esta ocasión se trataba de un enterrador quien, una noche, escuchó el indeseable sonido de una campana agitándose con violencia sobre una tumba. Asustado y preocupado por rescatar a quien yacía dentro, el hombre se aproximó a la lápida, pero antes de desenterrar a Sarah o Bannon, nombre que había tallado en la piedra, el enterrador comenzó a hacer preguntas a la presunta mujer. Resulta pues que ésta sí había sido declarada muerta, pero muchos años antes de aquella noche. Aunque esta historia cuenta con un factor paranormal, pero real a la vez recordemos que toda leyenda tiene un poco de verdad y quizás esta no sea la excepción. Este tema tiene en su haber una cantidad impresionante e interesante de casos similares que podrían dejarte los pelos de punta, pero son tantos que sería muy difícil abarcar todos en un mismo video. Así que, si quieres ver más de estos, solo tienes que apoyar al canal con tu pulgar arriba y compartiendo más entregas. Y puede que tengamos una segunda, una tercera y hasta una cuarta parte de personas que fueron enterradas vivas.